Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al Buscador de Arkham y bienvenidos a una nueva guía de construcción de mazos. Hoy en este vídeo os voy a enseñar a construir mazos para el líder de expedición Leo Anderson, inaugurando el ciclo de vídeos de los investigadores de la era olvidada. Como siempre, este vídeo seguirá la misma estructura que el resto de las guías de construcción de mazos, aunque debo decir que en este nuevo bloque de vídeos voy a hacer un cambio con respecto a las guías anteriores, y es que voy a omitir el apartado de arquetipos. Es así porque, en base a la experiencia en vídeos anteriores, considero que es un apartado que no aporta lo suficiente como para dedicarle ese tiempo. Cuanto más voy jugando a este juego, más me doy cuenta de que en verdad no es del todo realista hablar de diferentes arquetipos para muchos de los investigadores del juego. Muchos de ellos te están pidiendo a voces una estrategia concreta para construir sus mazos y no dan pie a la construcción de diferentes arquetipos. Al menos cuando nos limitamos a un pool de cartas pequeño, que como siempre digo lo hacemos porque el objetivo de estos vídeos no es otro que el de ilustrar y enseñar la construcción de mazos y sus ideas más importantes. Nuestro objetivo no es hacer mazos superpoderosos y combos increíbles, sino enseñar cuáles son las claves para construir mazos para cada investigador. Dicho eso, con semejante salvedad, el formato será el mismo de siempre. En primer lugar hablaremos de los fundamentos más básicos de Leo como investigador, para lo cual leeremos su carta de investigador y sus cartas personales y haremos un breve análisis de fortalezas y debilidades, con el objetivo de conocer bien las habilidades de Leo. Una vez conozcamos bien a Leo como investigador, pasaremos a plantear la estrategia básica de sus mazos, para lo cual plantearemos el cómo puede afrontar los aspectos más básicos del juego, tales como la obtención de pistas, lidiar con enemigos y defendernos. Y finalmente nos iremos a la página de ArkhamDB y os mostraré diferentes mazos de ejemplo para Leo, tanto hechos por mí como por otros creadores de mazos de la comunidad. Así que si os parece, damos ya a por ello y comenzamos por los fundamentos de Leo Anderson. Leo Anderson, el líder de expedición, es un investigador de clase guardián con voluntad de 4, intelecto de 3, combate de 4 y agilidad de 1. Tiene una capacidad de reacción que podemos resolver al inicio de su turno y que nos permite jugar un apoyo aliado a coste menos 1. Y está claro que no da ataques de oportunidad y no consume ninguna de nuestras acciones. No cuesta acción. El símbolo arcano para él es un más 2 y nos manda a buscar entre las siguientes 3 cartas de nuestro mazo un apoyo tipo aliado y robarlo, tras lo cual barajamos nuestro mazo. Resistencia de 8 y cordura de 6, mazo de 30 cartas que pueden ser de clase guardián nivel 0-5, rebelde 0-2 y neutrales 0-5. Adicionalmente debe llevar a Mitch Brown, comprado con sangre y la debilidad básica aleatoria. Su carta personal es Mitch Brown, un apoyo coste 3 con dos iconos comodín, un aliado que mientras lo tengamos en juego tendremos dos espacios de aliado adicionales, pero que solo podremos usar para albergar aliados que no sean únicos, sobre dos daños y dos de horror. Por otro lado, su debilidad personal es comprado con sangre, una traición, un defecto que al ser revelada hemos de elegir entre dos opciones. Primera, descartar del juego un apoyo tipo aliado que controlemos. O bien, segunda opción, descartar de nuestra mano todas las cartas tipo aliado que tengamos. En caso de que no hayamos podido resolver ninguno de esos dos efectos, estaremos obligados a volver a barajar esta carta de vuelta en nuestro mazo. Bien, ¿cuáles serían los puntos fuertes de Leo? En primer lugar, Leo es un investigador con un perfil de habilidades que considero muy sólido. Primero, una voluntad de cuatro nos da una muy buena base para defendernos del mazo de encuentros, y además le viene muy bien para proteger su baja cordura, que es de tan solo seis. Le ocurre un poco lo mismo que le ocurría a Zoe. Tiene una cordura muy baja, pero una voluntad muy sólida que hace que se proteja a sí mismo. Por otro lado, tiene un intelecto decente y que le permite ayudar a investigar los lugares más fáciles, y también incluso los complicados si le damos un poquito de ayuda. Y por último, un combate de cuatro y acceso pleno a clase Guardian implica que Leo tiene un perfil de combatiente puro, no hay mucho que discutir. Leo tiene todos los atributos de ser un investigador con potencial de liquidar enemigos con moderada facilidad. Por otro lado, la principal virtud de Leo está en su sinergia con los aliados, en gran parte debido a su habilidad personal, que le permite jugarse un aliado sin gastar acción al inicio de su turno. A la mínima que consigamos abrirle uno o dos espacios de aliado adicionales, pues podremos abusar de esta habilidad muchísimo y crear un auténtico ejército de aliados que ayuden y protejan a Leo. Estos serían, a mi modo de ver, los puntos fuertes de Leo. Ahora bien, ¿cuáles serían sus puntos débiles? En primer lugar, Leo tiene una combinación de clases que considero contradictoria y difícil de gestionar. Por un lado, la clase Guardian tiene una filosofía totalmente altruista y abnegada, que antepone la seguridad de los compañeros a la suya propia. Sin embargo, la clase Rebelde tiene una filosofía diametralmente opuesta. Es la filosofía egoísta por excelencia, que siempre antepone su propio interés al de sus compañeros. En verdad, en ese sentido, a Leo le ocurre un poco lo mismo que le ocurría a Malasombra o Tull. Sin embargo, al margen de estas filosofías, el problema que tiene Leo es que sus dos grandes virtudes, que son combatir y rodearse de aliados, son caras. Combatir requiere contar con buenas armas en juego, lo cual suele ser caro, y muchos de los aliados realmente buenos también son caros. Por ello, los mazos de Leo deben construirse con especial cuidado. Por un lado, estamos obligados a generar más recursos de lo normal. Y por otro lado, es fundamental encontrar un buen equilibrio entre el número de cartas de arma y el número de cartas de aliado que llevemos. En este caso, no nos vale simplemente llenar el mazo tanto de armas como de aliados, porque si descuidamos demasiado uno de esos dos aspectos, pues seremos muy débiles en el otro y no podremos sacar todo el potencial de Leo como investigador. Finalmente, también quiero destacar la baja agilidad que tiene Leo, que en ciertos escenarios y campañas puede ser un pequeño problema. Por ejemplo, en la era olvidada, la agilidad es bastante más importante que en Dunwich y que en Carcosa, por lo que puede ser sensato darle algún medio para que pueda defenderse de las pruebas de agilidad, aunque no considero que sea tan crítico como el problema de gestión de las armas y de los aliados. De modo general, considero a Leo un investigador de complejidad media. Es un investigador que aparenta ser bastante más simple de lo que realmente es. Es cierto que Leo tiene un perfil clarísimo de combatiente y que también quiere rodearse de aliados. Pero como dije antes, ambos aspectos requieren de muchos recursos y no es fácil construir bien los mazos para que brille en esos aspectos. Sus dotes para obtener pistas son bajas. Pese a tener un intelecto decente, están lejísimos de ser brillante, pero obviamente sigue pudiendo ayudar si se dan las circunstancias correctas. En cuanto a combate, pues es muy sólido, su evasión es floja, aunque cierto es que tener acceso a clase rebelde puede darle algún medio para evitar a través de cartas, y adelanto que no lo suele necesitar. Su defensa física es sólida y su defensa mental es baja. Pese a esa voluntad de 4, una cordura de 6 sigue siendo muy pequeña y puede ser frágil a la mínima que encaje un poco de oro. Con todo esto ya deberíamos conocer bien a Leo como investigador. Conocemos sus habilidades, sus virtudes y sus defectos, lo cual nos da la información necesaria para plantear sus mazos. Así que pasemos pues a plantear la estrategia básica de los mazos de Leo. Para lo cual, como siempre, plantearemos a través de varias cartas concretas de ejemplo, el cómo puede afrontar los aspectos más básicos del juego, que son los que podéis ver en la imagen. Iremos uno por uno analizando cómo Leo puede afrontar cada uno de estos aspectos del juego. Comenzando por la obtención de pistas. ¿Qué cartas pueden ayudar a Leo a obtener pistas? En primer lugar, Leo tiene un intelecto decente, 3 puntos. Ya de por sí, él solo puede alcanzar los lugares de velo muy bajo. Y en caso de que queramos que investigue lugares con velo más alto, pues la linterna suele ser un gran recurso. Por ejemplo, en dificultad normal con la linterna, Leo será capaz de investigar con cierta solvencia los lugares de velo tres o menos. Por otro lado, podemos recurrir al nuevo staple que ha salido en la expansión de investigadores de la era olvidada, que es la escena del crimen. Este evento que se debe jugar como primera acción en nuestro turno y que puede encontrarnos dos pistas sin mediar prueba de habilidad bajo la única condición de que haya un enemigo en nuestro lugar. Todo lo que sea de por sí encontrar pistas de modo directo sin mediar prueba está muy bien, sobre todo para investigadores como Leo que no tienen un gran intelecto. Pero una carta como esta, con potencial de enganchar dos pistas por una sola acción sin mediar prueba, pues es objetivamente fantástica. Por otro lado, siempre podemos recurrir a la gran virtud de los combatientes, que es derrotar enemigos, y utilizar cartas como una prueba para sacar beneficio de ello. Esta carta, como sabéis, nos deja enganchar una pista tras derrotar a un enemigo, lo cual es un buen recurso para que los combatientes puedan echar un cable en la búsqueda de pistas. Ideal para usarla en lugares que tengan un velo muy alto. Y por último, si todo lo demás falla, pues siempre podéis simplemente aportar cartas a la prueba para que Leo investigue. Para ello, simplemente utilizar cartas que tengan el mayor número posible de iconos. Y aquí, en ahora olvidada, sacaron la carta que podéis ver a la derecha, que es la de la iniciativa, que puede darnos un más tres a cualquier habilidad bajo la condición de que sea la primera acción de la ronda fase de investigación. Si conseguís cuadrar bien vuestro timing, conseguís organizaros bien, esta carta puede daros un más tres a intelecto y Leo puede enganchar pistas de lugares de velo complicado. Aunque adelanto que no va a ser lo más efectivo. Las tres cartas anteriores van a ser más potentes en ese sentido. Pasamos ahora al apartado de los enemigos. Aunque hablo de combate-evasión, casi siempre es mejor centrarse en combate, porque en este juego es fundamental liquidar enemigos. Evitar no suele ser una opción, a no ser que tu personaje esté 100% centrado en esa estrategia. Así que hablamos de cómo Leo puede lidiar con los enemigos combatiendo. En primer lugar, quiero destacar una carta que tiene una sinergia especial con Leo, que es el perro guardián. Dado que es un aliado y tiene capacidad de meter daños a los enemigos, pues tiene una gran sinergia con Leo. Dado que podemos jugarlo con la reacción al arranque del turno por coste dos, por solo dos recursos, y tiene el potencial de meter tres daños a enemigos. Cierto es que debe encajar ataques, pero el potencial es muy sólido y Leo lo puede jugar de un modo mucho más eficiente que el resto de investigadores. En segundo lugar, hemos de recordar lo evidente, es que hay que contar siempre con armas potentes en juego. Aquí pongo el machete como ejemplo, pero básicamente cualquier arma potente de nivel cero que sea capaz de pegar por un daño extra como mínimo de modo solvente, pues encajaría en esta descripción. Es fundamental contar con armas que peguen con solvencia por daños extra. Por otro lado, quiero destacar la carta preparado para lo peor. Es una carta de la que yo siempre digo que no soy muy fan, pero que en el caso de Leo funciona muy bien. ¿Por qué? Porque, como dije antes, Leo necesita tener una gran cantidad tanto de aliados como de armas. Con Leo no vale la estrategia de meterle un porronazo de armas en su mazo, porque ocuparían demasiado espacio en cuanto a cartas. Por ello, en mi experiencia, esta carta con Leo funciona muy bien. Lo ideal es llevar únicamente dos armas distintas a dos copias, que estén bien elegidas, que sean muy potentes, y luego llevar esta carta a dos copias a poder ser con un ceñirse al plan, dado que de este modo consigues optimizar muy bien las cartas en su mazo. Puedes llevar tanto armas potentes como aliados potentes sin que por ello el mazo quede muy desequilibrado. Y por último, quiero destacar la navaja de nivel 2, una carta que es extraordinaria en manos de un buen combatiente. Es una carta por solamente coste 1 y que es rápida y que puede pegar por un daño extra, aunque requiere de un margen de éxito de 2, aunque de por sí te dan más 2 ya. Esto solamente es útil si tu personaje tiene ya de base una habilidad de combate muy sólida, y Leo la tiene. Por tanto, esta carta puede ser un gran recurso para que Leo pueda combatir. Pasamos al apartado de defensa. ¿Qué cartas pueden ayudar a Leo a defenderse de los mitos de modo general? Desde mi punto de vista, la principal defensa que tiene Leo es su mayor virtud, que es escudarse detrás de un montón de aliados. Como dije antes, es muy fácil que Leo pueda rodearse de muchos aliados, tener múltiples cartas de aliado al mismo tiempo en el juego. Esto que podéis ver aquí es algo que podemos hacer simplemente con el mazo de nivel 0 en el primer escenario de la campaña, porque Mitch Brown te abre dos espacios de aliado extra que valen para aliados no únicos. Fijaos solamente en la cantidad de escudos que tenemos en la parte inferior. Ahí podría absorber 6 daños y 6 de horror. A efectos prácticos prácticamente se le duplica la cordura. Por tanto, una de las mejores defensas que puede tener Leo es precisamente su virtud de rodearse de muchos aliados que le ejercen como escudo. Y ya, como tengas carisma, ni te cuento la cantidad de aliados que puedes llegar a meter. Por otro lado, también quiero destacar un par de cartas más para defendernos. Primero, quiero destacar el Ocúpate Tú de esto, otra carta fantástica que viene en la expansión de La Era Olvidada, que nos deja endosar un robo de encuentros a un compañero. Esto es genial para cuando Leo se roba pruebas de agilidad, que son las que ni de broma va a ser capaz de pasar, a no ser que aportes un montón de cartas. Y adelanto que en La Era Olvidada hay algunas pruebas de agilidad que son muy, pero que muy peligrosas. Así que esta carta puede ser interesante para que Leo lleve en La Era Olvidada y se proteja de pruebas de agilidad. Y por último, también quiero destacar el Esquivar, carta muy básica y muy sencilla, pero efectiva, capaz de cancelar un ataque enemigo. Y también la destaco porque en La Era Olvidada hay algunos ataques de enemigos que pueden ser muy peligrosos, y no solo por el daño y el horror. Terminamos con el apartado que denomino Sinergias, en el cual hago mención a varias cartas que tienen una sinergia particularmente potente con cada investigador. En primer lugar, la más evidente es Carisma, ya que nos abre espacios de aliado adicionales y permite explotar mucho la habilidad de Leo. Él le permite hacerse más fuerte al meter más aliados y también, como dije antes, le permite defenderse mejor. En segundo lugar, otra carta que tiene una gran sinergia con Leo es el Cobrarse Favores, ya que es una carta que interactúa de un modo muy efectivo con los aliados. La carta que te deja mandarte un aliado en juego de vuelta a la mano y luego te deja jugar otro con coste rebajado de entre las siguientes nueve cartas de tu mazo. Esto de por sí con Leo funciona bien porque su mazo suele tener muchos aliados y, en segundo lugar, funciona bien porque hay muchos aliados de clase Guardián que interactúan de un modo muy poderoso con esta carta, como justamente el Perro Guardián o el Policía de nivel 2, ya que puedes hacerles encajar varios daños y luego, antes de caer derrotados, puedes jugar esta carta y traértelos de vuelta a la mano, encima reemplazándolos por otro aliado y manteniendo esa carta en tu mano para poder jugarla más adelante, muy probablemente con la reacción de Leo, porque esta carta tiene una grandísima sinergia con Leo. Y, por último, quiero destacar un par de cartas que, si bien no suelo jugar tanto con Leo, también vale la pena mencionar porque interactúan muy bien con los aliados, como son la presencia aspiradora, que viene muy bien con aquellos aliados que se agotan con el Policía Raso de nivel 2 porque lo endereza y, encima, le puede curar un daño o un horror, o bien la carta de confianza, que le da un punto de salud y un punto de cordura extra. De nuevo, muy útil con esos aliados como el Perro Guardián o el Policía de nivel 2, porque con esto consigues ganar una activación adicional de su habilidad. Con esto cierro ya la parte teórica del vídeo. Considero que ya hemos dejado muy claros los fundamentos, al menos teóricos, de Leo Anderson en cuanto a su construcción de mazos, así que ahora os invito a que me acompañéis a la página de ArkhamDB, donde os mostraré diferentes mazos concretos de ejemplo para Leo. Muy bien, ya estamos aquí, en la página de ArkhamDB, dispuestos para la parte práctica del vídeo. Como siempre os voy a mostrar diferentes mazos de ejemplo para Leo, tanto hechos por mí como por otros creadores de mazos de la comunidad. Le adelanto que lo que voy a hacer a partir de ahora en estos vídeos es voy a hablar de los arquetipos aquí. En vez de hacerlo en el PowerPoint, voy a hacerlo directamente a través de los ejemplos. Y con Leo, pues no hay muchos diferentes arquetipos que se le puedan hacer. Yo, desde luego, únicamente veo dos posibilidades. Primero sería el mazo básico generalista de Leo, que es sacar partido a sus dotes de combate y a su sinergia con los aliados, al 100%. Apostarlo todo por esas dos facetas de Leo. Y la segunda opción es aprovechar el acceso a clase rebelde y hacer un mazo que genere muchos más recursos de lo normal y aprovecharlos mediante cartas que exijan esos recursos. En este caso, mi mazo personal de ejemplo, solamente mostraré uno creado por mí, que es el que podéis ver ya en la imagen, es el mazo más genérico posible de Leo, que intenta sacar el 100%, como digo, primero de sus dotes de combate y segundo de su sinergia con los aliados. Como digo, hay que tener mucho cuidado a la hora de elegir el número de armas y el número de aliados, así como meterle suficiente generación de recursos para poder pagarse esas cartas. En este caso, en cuanto a armas, yo apuesto por lo que dije antes, por incluir el preparado para lo peor como comodín y luego dos armas muy cuidadosamente elegidas, en el sentido de que sean armas que sepáis que pueden meter por daño extra con seguridad y con solvencia. Yo aquí he elegido la automática y el machete, aunque con el pool de cartas que tenemos entre caja básica, Dunwich, Carcosa y Era Olvidada, tampoco hay muchas alternativas. Por ejemplo, la cold del 32 sí puede ser una alternativa. De hecho, aquí hay un mazo que utiliza la cold del 32, pero a mí no me gusta mucho con Leo porque su combate, si bien es muy bueno, la cold es mejor para gente con combate base de 5. Quieras o no, ese punto marca más la diferencia de lo que parece. Eso en cuanto a armas y luego en cuanto a aliados, aquí los más importantes son el perro, que tiene una grandísima, grandísima sinergia con Leo, puede jugarlo por coste 2, el policía de nivel 0, que pronto será mejorado al de nivel 2, y luego completamos 6 cartas de aliado con su aliado personal, Mitch Brown, y con una copia de Leo de Luca. Leo de Luca es muy bueno, pero es demasiado caro para mí, son 6 recursos. Y ojo, no olvidéis las cartas generadoras de recursos. Alijo de Emergencia y Lobo Solitario son prácticamente imprescindibles. Por lo demás, hay que decir que este mazo puede llegar a ser muy espectacular cuando lo mejoráis. Más aún cuando el plan de mejoras que os pongo aquí tiene en cuenta la campaña de la era olvidada, que como siempre digo, es muy muy generosa en cuanto a la cantidad de experiencia que genera. Tranquilamente podéis entrar en el último escenario con 40 puntos de experiencia, y eso lo tengo en cuenta en las mejoras. Lo primero, lo fundamental, es darle las cartas que dan más solidez y más consistencia a su mazo, que serán las permanentes, carisma y ceñirse al plan. Luego después meteremos un par de mejoras que considero de alta prioridad, como el SiempreAlerta para poder jugarse muchos apoyos de una sentada, bueno, hasta tres, y luego mejorar los polios a nivel dos, considero que es muy importante. Una vez tenemos eso, yo creo que el mazo ya es capaz de aguantar prácticamente todo. A partir de ahí ya simplemente es intentar convertirlo ya en un mazo realmente explosivo y capaz de lidiar con los monstruos más complicados, para lo cual meteremos el lanzallamas reemplazando al machete. A partir de ahí, el resto de las mejoras son ya un poco secundarias. Golpe de nivel dos, alijo de nivel tres, mejorar el leo de luca, mejorar automática, meter ojo de lince si te sobran recursos, pero como digo, lo más básico sería meterle carisma y ceñirse al plan. Una vez los tienes, siempre alerta con la idea de meterlo con el ceñirse al plan, idealmente, el polio de nivel dos. Con esto ya metes el lanzallamas y el mazo ya deberá ser capaz de lidiar con prácticamente cualquier cosa. Como digo, aquí lo importante que quiero destacar es que este mazo intenta sacar el 100% de leo aprovechando sus dos grandes virtudes, que son combatir y rodearse de aliados. Eso sería lo que yo entiendo como el primer gran arquetipo de leo. El segundo sería este que os muestro aquí ahora mismo. Este mazo no es mío, pero creo que ilustra muy bien ese mismo concepto, que es el de generar muchos más recursos de lo normal y aprovecharlos con cartas como el ojo del lince. De hecho, aparece ya en el nombre del mazo. Aunque debo decir que yo tengo algunas pequeñas reservas con este mazo, no por el mazo en sí, el mazo me parece muy bueno y muy potente, sino porque es un mazo que depende de una carta que hoy día está en un producto descatalogado, que es el Buena Racha de nivel 2, que es una carta que viene en la caja de regreso a la noche de la fanática, que hoy día, como digo, ya está descatalogada y no se está ya produciendo. Lógicamente podéis encontrarlo de segunda mano, pero ya es muy complicada de encontrar. Aún así, ojo, nada os impide hacer una proxy, nada os impide imprimirla y meterla en un papelito en la funda. Es muy sencillo, pero simplemente tenerlo en cuenta, que este mazo, para poder brillar, necesita esta carta y hoy día ya no se está produciendo porque el producto en el que viene está ya descatalogado. Quitando eso, este concepto es muy interesante porque intenta abusar de cartas como el entrenamiento físico y el ojo del lince para gastar esos recursos en pluses de habilidad. Por lo demás, no hay mucho de comentar. Este mazo, yo tampoco lo he probado mucho, así que tampoco puedo hablar mucho de él, pero lo menciono porque considero que ilustra muy, muy bien ese segundo arquetipo que quería mencionar. Y luego os pongo un tercer mazo que seguiría el mismo arquetipo que el que os he mostrado yo. Intenta hacer un poco lo mismo, solo que destaca en el título que la carta clave es la escopeta. Es la misma idea que propongo yo, solo que él intenta meter el arma potente lo antes posible. De hecho, en el plan de mejoras, la escopeta es la tercera mejora que pone detrás de carisma, como digo, al igual que yo, y detrás del poli de nivel 2. Simplemente anticipa la entrada del arma potente en el mazo. Este mazo no deja de ser una variante, una propuesta alternativa a la misma idea que estoy proponiendo yo en mi mazo. Aunque debo decir que sospecho que este usuario creó el mazo antes de que saliera el lanzallamas. El lanzallamas salió en el último pack de mitos del ciclo. Y a ver, el lanzallamas es objetivamente mejor que la escopeta, a no ser que utilices el espacio de cuerpo, el espacio de apoyo de cuerpo. Y como no lo utiliza, por lo que podemos ver aquí, el lanzallamas es objetivamente mejor. Te cuesta un punto de experiencia más, pero como arma es infinitamente mejor. Por tanto, yo sí que recomiendo que probéis este mazo, pero reemplazando. Donde pone shotgun, poned flamethrower, poner lanzallamas en su lugar. Salvo eso, es, como digo, es la misma idea que lo que estoy proponiendo yo. Solo que con algunas cartas, algunas sutiles diferencias en algunas cartas concretas. Por ejemplo, él no apuesta por el preparado para lo peor, él no incluye el esquivar, pero fíjense por lo demás, es un mazo bastante, bastante similar. También lleva el aventurerosado, que yo no soy muy fan de la carta, pero con Leo es el único investigador con el que yo considero que puede tener cabida. Te puede recargar incluso el lanzallamas, por ejemplo. Como siempre, esta parte final no tiene el objetivo de sentar cátedra, sino únicamente de mostrar diferentes opciones y diferentes ejemplos de mazos, para que simplemente podáis observar un poco el aspecto que tienen los mazos. Y bueno, yo también tratar de explicar un poco cuál es la idea que hay detrás de cada uno de los mazos, tanto del mío como de los otros mazos que os muestro de la comunidad de ArkhamDB. Por ahora lo dejamos aquí. Como siempre, gracias por estar ahí y nos veremos en la siguiente guía de construcción de mazos, donde hablaré de una de mis favoritas, de la exploradora Ursula Downs, una investigadora que me encanta y de la que tengo muchas ganas de hablar. Lo dicho, gente, lo dejamos aquí. Un saludo y hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!